Fue uno de los autores más valientes que ha tenido. Se fue enfermo porque se fue enfermo a Sevilla que fue donde precisamente hizo su serie negra tan famosa, tan conocida por todos, pero esa serie negra junto con su... que fue magnífico, esa serie de grabados. Por cierto, al que más bombo se le ha dado siempre de la serie de Goya ha sido el de los toros, el de las corridas de toros. No en tanto, el de los desastres de la guerra, pues no se le dio tanto bombo, ni se le dio tanto... ¿Por qué? Porque contaba las cosas tan salvajes como las vivió, pero tanto por un sitio como por el otro. Era un tío valiente, pero es que hay que jugársela. Yo creo que en esta vida o te la juegas o no dices nada.